Cómo fui tonto Cómo fui tonto Ahora que te he perdido Comprendo mi gran error Cómo fui tonto Cómo fui tonto Qué ciego yo fui contigo No valorice tu amor Y ahora que te quiero yo besar Y ahora que te quiero yo abrazar Tú vas del brazo de otro Y te aprietas de su hombre Cuando a mí me ves pasar Cómo fui tonto Cómo fui tonto Cuando te tuve en mis brazos No hice caso de ti Cómo fui tonto Cómo fui tonto Me di cuenta que te amaba El día que te perdí Y ahora que te quiero yo besar Y ahora que te quiero yo abrazar Tú vas del brazo de otro Y tal vez ahora nunca te podré recuperar Tú vas del brazo de otro Tú vas del brazo de otro